Bueno, primer día del año, y solamente le pido a Dios que este año traiga 6 meses más, ya que los 12 meses del año pasado no te alcanzaron para pagarme la plata que me debes. Sobate, paga, paga, paga mala paga, paga, paga mala paga, paga, paga mala 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 paga. La loca me decía mi torito y le revisé el teléfono y era mola vela completa. Hay un bobote, hay un bobote. Ahora, siéntate. Ya han dicho que me ibas dejo a por Ochi, una horta tuve más grande, hay un bobote, hay un bobote. Provocatarles un coñazo, por jalabola. Esa, esa, esa. Esa, 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 esa. Esa, esa, esta. Estambezclando DJ Frank Orellana Trickle Trickle Trickler El que le ronca el mando. Habla claro que por aquí saben que está el Kefrao. Y el Kefrinchi, rescatamos la cara. La vela está prendida a los muchachos de la casa. El Chivo y el Gustavo, los Kefraos que es lo que pasa. Partiendo de las redes sociales somos la amenaza. El Kefrao, el Kefrao, el Kefrao. 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 Vamos a hacerlo contando. Un, dos, tres, te fuiste. Un, dos, tres, te fuiste. Un, dos, tres, te fuiste. Y como no me tienes a mí, te jodiste. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Y como no me tienes a mí, te jodiste. Te enchuflé, te enchuflé. Te dejé conectado y de ti me quite. I'm the plug, nigga. ¿Qué es lo que es, mamá? Te enchuflé, te enchuflé, te enchuflé, te enchuflé. Te enchuflé, te enchuflé, te enchuflé, te enchuflé. Te enchuflé, te enchuflé. Yo soy tóxica, nunca intóxica. Peliona nunca tranquila. Si tú quieres ser mi papi, tú vas a hacer todo lo que yo diga. Tú eres tóxica, 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 tóxica. Tú eres tóxica, 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 tóxica. Tú eres tóxica, 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 tóxica. Tú eres tóxica, 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 tóxica. Tú eres tóxica, perversa, se te ve en la cara Por eso las mujeres en la calle te tienen pala Tú estás y cala tus locos, nadie se compara Y por tú meloso, tú rajacare, que tú no andes en esa Tú eres una perversa como yo y Ozuna, bájate con treza Ves meloso por la derriversa Que ella le gusta como tú le jala la trenza Yo soy tóxica, nunca intóxica Peliona, nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi, tú vas a hacer todo lo que yo diga Yo soy tóxica, nunca intóxica Peliona, nunca tranquila Si tú quieres ser mi papi, tú vas a hacer todo lo que yo diga Tú eres tóxica, 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 tóxica Tú eres tóxica, 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 tóxica Tú eres tóxica, 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 tóxica Tú eres tóxica, 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 tóxica soy artista y no me gusta frisame a mi me gusta quitar tapita me gustan las blisquitas como tu que estas coqueta tu montale la jeepeta y comemele tu esa creta kikoso ven dale pa aqui no le repas que hoy andamos rolling con la novia y la aprieto pero esta muñeca me gustan esas tortetas pero tu eres toxica y te gusta la mucha galleta yo soy toxica en un quintozica peliona nunca tranquila si tu quieres ser mi papi tu vas a hacer todo lo que yo diga yo soy toxica en un quintozica peliona nunca tranquila si tu quieres ser mi papi tu vas a hacer todo lo que yo diga me quedé por gasolina bajando de un clandestino hay un bobote hay un bobote te quitaste un tenis en la cabaña y regate ese psicote hay un bobote hay un bobote que le pagaste una lipo y doblo con otro tipo hay un bobote hay un bobote y que es lo que hay ya no movito ya no movito ya no movito ya no movito un bobote que te pongan droga y una balanza que se te exploten dos bolsitas tu trago pa' Francia chocas con D cream faltarle respeto a Danny y un bobote cuando intro se tarde trae uno tenis y me quedo simple y si me encuentro en el bichirri si viene mi enemiguito y no la tengo arriba en mi cuando me robo una truchita y no lo sabes ni mover el día que puedo ver Netflix ese día no se ve cuando te entre el último jour la más chiquito que tu pie y llegaste a tu mujer con unos voces a la revés eso si que es un bobote con manos y una trucha y topetase con un bote llego el bobote con una nota loquísima pa' pegarme de tu tete de grandísima una pinta bacanísima y un sazón que pone a las mujeres malas buenísimas y el donde está fumando con honguitos yo también quiero inocarme que me pasen infinitos un bobote, un bobote, un bobito si me ponen lo bueno en el teque de quedar y quedan los chocos hay un bobote después camisa rico tranquilo y la gente va tirando que estoy viviendo los kilos ay no me hable de eso y esto lo juro por mi madre que yo nunca he visto eso only tú querés ver como me desecató y me ponen un helicotero pa' freler los platos mando co-to-co-to mando co-to-co-to y ahí yo le damos lo que me busco maqueto que te llevaste tu rubiota y te dejo haciendo cocote hay un bobote hay un bobote si saliste ya compro un romo y te agarraron en el toque hay un bobote hay un bobote compraste una cadena hierro y pensaste que era un lingote hay un bobote hay un bobote no tiene money te fuite no hay pa' comer te fuite no hay pa'l salón te fuite y como no me tiene a mí te jodiste no tiene money te fuite no hay pa' comer te fuite no hay pa'l salón te fuite y como no me tiene a mí te jodiste vamos a hacerlo contando dice un, dos, tres, te fuite un, dos, tres, te fuite un, dos, tres, te fuite Y como no me tiene a mí, te jodiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Tú te has quedado, dí que un hombre becao Me sé la razón, porque no te quieren en los laos Dí que sale con cien y pa' corme apretado Tú no tienes pa' esta planta, aprende que te has quedado Tú no gastas, tú no tienes Hazte che, pa' te mantienen Sí, mejor vete, te conviene Porque cuarto tú no tienes No tienes, no tienes money No hay pa' comer No hay pa'l salón Y como no me tiene a mí, te jodiste No tienes money No hay pa' comer No hay pa'l salón Y como no me tiene a mí, te jodiste Vamos a hacerlo contando Dice Un, dos, tres, te fuites Y como no me tiene a mí, te jodiste Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Y como no me tiene a mí, te jodiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan Yo tengo los contactos, Jackie Chan El jefe me llama y los millones me llegan El F me llama y los millones me llegan 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 Como te mato en la silla eléctrica o en la guillotina Todo lo que me tira en el cerebro le patina Ustedes fundían de Biela y de Catalina Me quieren llegar y se le acabó la gasolina Y plócalo gátalo no le pares dele El Banco Popular me está imprimiendo más papeles Te está haciendo daño el chirro que te huyoso En el mundo entero y eso te duele La chula va a llegar como da bomba de tona Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Dale no se crimen y rompe abusadora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Como si, como si Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Como si, como si Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora Llega lo que prende en la calle sin esa hendedora ella me dijo madraca chocame duro duro y no te vayan consola no de chuzuki yo toy en pasola la de granai ay con toi caje bola ella me dijo madraca chocame duro duro y no te vayan consola La aprendemos, 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 la aprendemos sigue creyendo, tú eres más de lo mismo, eso todo mundo lo está viendo. Llega lo que prende a la calle sin esa herdedora. Llega lo que prende la calle sin esa herdedora. Llega lo que prende a la calle sin esa herdedora. Aprendemos la prendemos la prendemos la prendemos la prendemos Dijalo que prende la hi 막 sin enseñadora DJ Frank Orellana Que le ironically Que le ronca el trabajo Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Contigo siempre yo la paso con mi Aunque siempre estoy caliente con su mami Estoy enamorado de una popi Cuando ella me llama me dice papi Contigo siempre yo la paso con mi Aunque siempre que caliente con su mami Estoy enamorado de una popi Popi, popi, popi Estoy enamorado de una popi Popi, popi, popi Estoy enamorado de una popi Popi, 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 popi Cuando ella me llama me dice papi Papi, 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 papi Estoy en la popi, me gusta la popa Nadie me aguanta después de las dos copas Me tiro por el party de esa que toco en la tropa No tuve que hablar dos veces, se quito la ropa Yo sé que va a caer la escuela y anda a ratatá Trenamos en la cabaña, en el carro del papá Ella dice que le gustan los tigueres de verdad Se la mando a las doce de la noche de barata Enseñador gráfico DJ Greca Rain papi Pioti RD Te enchuflé, te enchuflé Te dejé conectado y de ti me quité I'm the plug nigga Que lo que mamá go Te enchuflé, te enchuflé Te enchuflé Te enchuflé Te enchuflé Y tengo la extensión Cuando yo la enchuflo la pongo en conexión Ella está en mi colección Cuando yo la veo me baja la presión Y no bebo aspirina El coronavirus está matando a la vecina Y no soy el que adivina Si te veo por ahí yo te voy a soltar chilindrina Chilin 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 Ch Y con ella me quedé. Amanecí feliz con una champa, cuatro por cuatro, nueva de caja y linda que se ven cuatro. No la dejé dormir y entro en la esquina del cuarto, ella quería caer y ella me va por el cuarto. Vamos a ser Juan Diego, vamos a Sabana, un bolito nuevo por los días de la semana. Una colombiana que le doy de puta cana, ella no le traza ni se reguina de esta rama. Vamos a Sabana, 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 vamos a Sabana. Con un bolito nuevo, con un bolito nuevo. Vamos a Sabana, vamos a Sabana, vamos a Sabana. La tenemos, a tu cuero se lo metemos y después ni lo conocemos. Tenemos carros deportivos como los Moreno. Si no nos la quieren dar, nosotros mismos la cogemos. Bueno, tu Penki, yo digo que fue el que yo sueno. Tengo pila de tapita pa los huevos que estén llenos. Tienemos la planita, la fatiga y el veneno. Pero tu está claro que con los tecaches no corremos. Si usted no controla su lengua y deja la mueca, se le va a cachar. Por el barrio solo se comenta que tú todo lo hablas, tú no guardas na'. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Bajamos lo que la ponemos, lo que la prendemos. Y ustedes son chotas. No corren a na'. Ustedes son chotas. 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 Cuánto, 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 cuánto que te están dando. ¡Bona detetive! Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Dale a luz, dale a luz. Cuánto, 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 cuánto que te están dando. Cuánto es que te están dando, que tú me quieres llevar a la vida. No digo cuánto me busco, vaya loco se suicida. Para rebosado, estás de último en la fila. Siempre estás detenido y quieres montarme pilas. Déjame pendiente, yo siempre estoy gozando. Deja preguntar cuánto es que le están pagando. Papi, pa, digo tú estás atrás. Todos los días que he dado, siempre más para atrás. ¿Cómo es que tú sabes tanto? Tú eres detective. Tú eres informante del barrio donde tú vives. Asciendele su rango que me lleva a la vida. Que me tiene pendiente sin que yo se lo pida. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste, que se muera. Con mi vida yo hago lo que yo quiera. Y al que no le guste, que se muera. J. Frank Orellana. No le pare de dar el sube a la bocina. Y vamos a beber rango pa' la esquina. Si tú eres tique de lo que me vacila. Quiero verte con la mano arriba. Mami, vemos monas mayaqueo. Yo tengo la moña, reti, patala. Mami, vemos monas mayaqueo. Su chapa se vejeo y quiero matratala. Mami, vemos monas mayaqueo. Tengo la moña, reti, bayacala. Mami, vemos monas mayaqueo. Su chapa se vejeo y quiero matratala. Yo sé que las mujeres van y vienen. Pero siempre tenemos la que nos manda. La que está más rica, más buena, la niña. Le gusta cuando tome juguito de piña. La pongo boca arriba, la mano en la canilla. Después la cambio, la paso de carretilla. Esta es la pam, para pam, para pam, para. Me cuesta la mía, que anda de lámpara. Mi cama suena más que la de caro. No hacemos calor, yo no le paro. En este palo esto que se treparo. Departó el toto, después se lo reparo. Mami, vemos monas mayaqueo. Tengo la moña, reti, bayacala. Mami, vemos monas mayaqueo. Su chapa se vejeo y quiero matratala. Mami, vemos monas mayaqueo. Tengo la moña, reti, patala. Mami, vemos monas mayaqueo. Chapa se vejeo y quiero matratala. Chupa se vejeo y quiero matratala. Tengo una cuenta de banco que quiero matratala. Ella es una choris pero cuando se hace cala. Se ve mucho mejor que cualquier fulana. Dale, parcerita, súbeteme encima. Dale, no le pares, rompe la cocina. Que se que te gusta el loco de los minas. Novio tuyo se la pongo en China. Mami, vemos monas mayaqueo. Tengo la moña, reti, patala. Mami, vemos monas mayaqueo. Chapa se vejeo y quiero matratala. Mami, vemos monas mayaqueo. Tengo la moña, reti, bayacala. Mami, vemos monas mayaqueo. Su chapa, reti, patala. Mami, vemos monas mayaqueo. Mami, vemos monas mayaqueo. Mami, vemos monas mayaqueo. Queo, 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 queo. Alejandro, oye lo que es. Es una de las Pampara, Villa Academy. Es una de las Pampara. Es una de las Pampara. Es una de las Pampara. Quea, queo, queo. Queban. Gracias.